La noche de este martes se reafirmó el apoyo que tienen los estadounidenses a favor de Barack Obama. En su discurso, el primer presidente negro de Estados Unidos agradeció a las minorías. Sin embargo, sus próximos cuatro años en el poder no son garantía de una reforma migratoria que beneficia a los latinos radicados en el país de las barras y las estrellas. Sí habría ligeras condiciones para pensar en que se impulsara una reforma migratoria, no como la que se esperaría, pero una reforma por lo menos que diera respuesta a la situación más delicada, particularmente de los jóvenes que se detuvo, que se detuvieron las deportaciones masivas a los estudiantes y también a miembros de las Fuerzas Armadas. ¡Gracias!